El grupo ha trabajado excelentemente donde hacemos las cosas que el profe nos pide y pues vamos a afrontar esto como dos finales, ustedes ya lo han dicho y esperamos estar a la altura de ellas y poder darle la alegría a la hinchada y nos hemos trazado un objetivo y esperamos cumplir con ese objetivo. Contento, me sentí contento, gracias a Dios pude hacer las cosas de la mejor manera donde hice lo que el profe me pidió, que entrara y generara opciones de riesgo y desafortunadamente pues no se pudo conseguir el triunfo, pero en lo personal me sentí bien y espero seguir haciendo las cosas de la mejor manera y me caracterizo por ser un jugador rápido y espero poder brindarle muchas cosas al equipo. El profe pues busca lo que yo tengo, lo que he demostrado, que es mi agilidad, mi velocidad.